El día de hoy, luego de esta fabulosa nota que hicimos en Mujeres Primero, ¿estamos seguras o no estamos seguras en la calle? El maestro Humberto Norambuera nos acompaña el día de hoy, séptimo dan, con su ayudante, y además está Virginia de María en la casa. Así que le damos un aplauso a todos ellos que nos acompañan el día de hoy, nuestra invitada al desayuno, don Humberto, ¿sí cómo se llama? ¿Y Pato? Pato, Humberto, Pato. ¿Tenemos una... Tú vas a ser la maletona. ¿Te han asaltado en la calle? La que salta. No, 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 la que salta no. ¿Te han asaltado en la calle? ¿La última vez, cuándo fue? No, era... No es decirlo, pero mucho más joven. Siempre considerablemente más joven. Ya. Como 15 años y estaba... Oh, sí, mucho más joven. De hecho estaba en Ecuador. A mí en Ecuador. Y en Ecuador, cambia la línea al Ecuador. Y en Ecuador estaba y se me acercó como un niño y lo golpeé. ¿En serio? ¿Y qué le hiciste? Pero por suerte no sacó ningún arma constante. Ay, ya, pero vino y te amenazó, te sacó algo. Como que me agarró el banano, así le dije. Ocupé como un... Entonces, y ¡pam! Un garabato nacional. Ya, y... No, ni un CTM. Ya. Y le pegué un combo y arraigado. Muy bien, bueno, vamos a saber cómo reaccionar frente a las diferentes situaciones que ocurren en la calle. Y es por eso que tenemos ejemplos. Ejemplos de situación por situación para que la repliquemos aquí en el estudio. Vamos a ver la primera. El atracador, al no lograr su cometido, huyó en la motocicleta. O sea, la mujer en la puerta de su casa. Se conoció que la víctima... Ya, claro. Oye, el hombre la hizo bolsa. O sea, no es que te robas el bolso. Te arrastras, sino que te arrastras, te pego. Mía. Estas son situaciones límites y vamos a aprender con Humberto a saber reaccionar en momentos críticos de situaciones límites. Ella se aferra a su bolso, aguanta, aguanta ahí, golpe y maltrato y no suelta. Claramente salió tremendamente estropeada. Y muchas mujeres estamos en esa situación vulnerable. Llegando a la casa o saliendo de la casa, que claramente estás descuidada, distraída, con la cartera abierta, seguramente porque tienes que cerrar la puerta con la llave y después la vas a meter en la cartera. Y ahí te agarran. ¿Cómo podríamos defendernos en esa situación, Humberto? Bueno, acá tenemos uno... Si querés, hacemos el ejemplo. Mira, yo voy a hacer a la mujer asaltar. Tú trátame con cuidado porque tengo un problema en la coluna. Ah, ya. No, si no es verdad. ¿Tú estabas entonces...? El ladrón te va a tratar con él y no es cuidado. Lo que pasa es que... No, no, pues estaba simplificando. Paso así. Paso el ladrón, me voy a parar en una esquina y bueno... ¿Pato es el ladrón o quién es el ladrón? Claro. Ya, voy a caminar. Yo voy a hacer el ejemplo con él y después lo haces tú. Ok, bueno, ok, perfecto. Toma, Pato, usa mi cartera por si no te sea. No, yo, se supone que yo estoy con la cartera y él me la roba. Sí, de nada, por lo demás. Estupendo. Un bebé es el que se va a defender. Nosotros tenemos que hacer lo que va a ser un bebé. Después les voy a mostrar a ustedes cómo lo pueden hacer. Si él va a tomar la cartera que normalmente va en el brazo. Sí. Ya. Lo primero que tengo que hacer yo cuando me pega el tirón para atrás, que es lo que pasó en el ejemplo de acá, yo me voy hacia el lado contrario y me voy a regresar hacia él. Ay. ¡Ah! ¡Ándale, ándale! Para suspenderlo. Ya, va, pero en cámara lenta porque le hiciste un maguache ahí que nos dejó a todas las bravas. En cámara lenta. Toma, por favor. Lento Pero ya tú estás prevenido Como que voy a arrancar Primero siento el tirón Tira Siento el tirón Y me devuelvo Y mi rodilla entra Y la rodilla entra En el estómago O en la zona baja O en la zona baja Entró acá Lo tomo de la chaqueta Y lo voy a barrar Espérale, yo te ayudo Buena Se me dio rabia Tonto Estúpido Yo lo voy a hacer Ya, a ver Me diste rabia, Pato Tenía bonita cara Pero ya no es verdad Porque si no no se desgordina Boli, 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 Boli Porque es que uno está Bien nos decía nuestra editora Uno está como preparado Para arrancar No para devolverse Por lo mismo Está como programado Para defenderse Por lo mismo Yo hice el amague Como que me voy a arrancar Él va a tirar de nuevo Y ahí me devuelvo Con la fuerza de su tirón Pero, ¿qué tenemos que pensar En ese momento O sea, en ese momento Donde uno está desesperado Hay que tener calma Buscar, no sé Yo sé que todo esto Es fracción de segundo Entiendo eso Pero para poder reaccionar También hay que tener Alguna preparación anterior Claro Lo que pasa es que tú Tienes que tomar clases De defensa personal Ah, bueno Pero Porque los reflejos Son condicionados Yo voy a entrenar Tantas veces la técnica Que cuando me asalten No lo voy a pensar No hay tiempo Claro No hay tiempo Hay tiempo para reaccionar Perfecto Hay que aprender La velocidad Para que luego salga Espontáneamente Exactamente Ok, esa reacción Entonces que hace Cuando te devuelves Y le pegas Le estás metiendo Un puñete en donde Un rodillazo En la zona baja Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Aló, pero ¿qué pasa? ¿Y dónde quedaron ¿Dónde quedaron los brócolis? Pero Eso es, muy bien Con ese taco Bríndete Oye No sé si lo hizo bien Pero traté De que fueras simpático Mira, cuando el ladrón Te vea los calcetines Va a salir riendo Va a salir riendo Va a salir rando igual Este hombre va a salir Espantado Va a salir rando igual Va a decir ¿Qué es eso? Mira, mira, mira ¡Qué espanto! Ok Son los calcetines Que hay aquí en el canal ¿Qué quieres que hay? Obvio, obvio El lo que hay Perdón El lo que hay Sigamos con un acero Rodillazo En la zona blanda O baja Tengo que ser el ejemplo Y después me gustó Eso de levantarle Es un barrido Es un barrido ¿Barrido? ¿Cómo es el barrido? Hagámoslo ¿Podemos hacerlo por Virginia Que es una mujer? ¿Hablo más lento? ¿El barrido? ¿Necesita protección? O hazlo tú, Virgin Si lo viste bien Yo como yo he vivido La experiencia Voy un poco más protegida Perfecto Ya Dale Más adelante Vamos Dale Eso Oye, oye, oye Ya, bien Bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está bien la luz a este Ah, se botó de verdad Ya Está bueno el barrido Pero ahí viene el cuincle ¿Por dónde tiene que...? ¿El barrido por dónde se da? ¿Por la rodilla? ¿Por la canilla? Por la espalda A ver, hagámoslo Quiero que lo hagas tú, Janine Es que quiero aprender Cómo se hace el barrido bien hecho Después del golpe de la rodilla Lo tomo acá de la ropa Porque le voy a dar un tirón hacia atrás Para hacerlo perder el equilibrio Y aquí lo agarro acá En la parte del talón Ya Ah, es en el talón Y ahí lo desbalas así Ahí se desbala Entonces lo tiro Y se provoca este movimiento Oye, Angie Ah, uy Uy, está ahí bien ¿Está ahí bien? Aquí es cuando lo agarramos con la luz a foil En esta parte Exacto, mira En esta posición Claro, y lo pegamos al poste Cuando yo lo tengo en el piso Voy a su mano A su mano Y voy a efectuar una técnica de retención ¿Pero le duele? Sí, mucho Obvio que le... Pero se ríe ¿Qué hace eso? Porque le está diciendo que pare Que no es para tanto la cosa Que esto es una recreación ¿Ustedes son amigos? Sí ¿Tienes algo en contra de Pablo? De acá lo puedo retener ¿Ves? Aquí lo puedo levantar Para retener Y todo esto con la cartera El celular y todo Oye, hay algo que quiero hacer hincapié ¿Qué pobre Pato? ¿Este hombre le están pagando algo? Sí, también ¿Qué hija? Me aburriste también Oye, no Lo que decía Virginia Es muy cierto Uno no anda en general Las mujeres con la cartera así Lo muy cierto Es lo que uno hace es esto Llevarla así Que es parecido a la mochila Que fue lo que pasó con la mía Oye, una cosa súper importante Cuando ustedes las van a asaltar Les van a robar Lo material ¿Qué es eso? Lo van a recuperar Por favor Es un consejo sano Lo material siempre se va a volver a comprar Tu vida no Si ves realmente que está superada En cuanto a fuerza Entrégalo Así es verdad Es un consejo sano